gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hemos logrado ingresar acá a los trenes del ecuador hoy en día abandonado esta pandemia es increíble como afectado a este tipo de cosas no que son patrimonio de aquí del ecuador desde hace mucho tiempo y están abandonados vamos a estar recorriendo un poco espero les guste no olviden de suscribirse compartir para que sigan disfrutando de este contenido así que acompáñenme bueno gente aquí esta estación fue inaugurada en el año de 1908 por el general el hoy arfaro en ese entonces también él fue el creador de los trenes motivo por movilización de la costa hacia la sierra por la producción de alimentos no para llevar de un lado al otro además se le juzgó de varias cosas bueno hubo un sin fin de problemas hasta que llegaron a la construcción total pero ahora lamentablemente se encuentra en abandono es muy penoso esto inclusive yo cuando hace muchos años atrás les voy a contar una anécdota yo hice un viaje en tren ya será unos 4 o 5 años atrás muy muy lindo era hermoso eso los paisajes por donde te llevaba no puedes acceder ni siquiera en vehículo no muy pocos muy pocos muy pocos lapsos que puedes acceder tú en vehículo y además de algo muy recomendado que había en ese entonces ahora esperemos que ojalá se pueda llegar a rehabilitar otra vez para el uso de nosotros que somos los ecuatorianos los turistas de extranjeros también no que había aquí una gran concurrencia de ellos este lugar fue la primera fue y sigue siendo la primera maravilla de aquí de quito cuando en un entonces realizaron un concurso escogiendo las siete maravillas de la capital de la república del ecuador y adivinen cuál fue el primero ya mencionado los trenes de aquí del ecuador de la estación de chimbacay que nos encontramos aquí en la capital obviamente existe también en río bamba pasa por también por el cotopaxi se ve una vista increíble es un lugar asombroso gente por donde tú vas en tren ahora la nariz del diablo también no tengan eso en cuenta que era un lugar por donde principalmente pasaban los trenes que tenía que ir así los ferrocarriles del ecuador también hubo un tiempo que estuvieron abandonados hace muchos años atrás pero su restauración se dio gracias al gobierno de la regulación ciudadana fue una buena recuperación todo volvieron a su mantenimiento y como pueden ver aquí me encuentro en un bus hecho ferrocarril que es algo súper llamativo muy muy interesante es todo completamente 100% de maderas hasta ustedes ven y no se imaginan el calor que hace aquí adentro gente está haciendo un sol pero aquí adentro está quemando todo por lo que obviamente porque es manera parece un sauna es pero de ahí está súper bacán lo que si se encuentra en esta hasta libros gafas de aquí de las personas que han de haber trabajado manejando o a cargo de este tipo de ferrocarriles bueno pues me encuentro dentro del bus que ya les mencioné gente es tal cual un bus no y como ya les mencioné es de hecho totalmente de madera por dentro para decorar los interiores y que mantenga el mismo estilo de los demás vagones aquí los asientos son de piel y esto es a lo que me refería gente de de las gafas que aquí nos encontramos de las personas de los controladores de ese entonces libros del tren del ecuador que tendrán muchos documentos de ahí adentro quién sabe qué pero todo todo está cuidado por guardias de seguridad que evitan que vandalicen en el lugar i 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 de ahí son las famosas cornetas del famoso clássom del tren cuando pasaba por las vías que de pena yando poder escuchar eso cuando te vas por machacito por puras rutas del tren de espaldas encuentra lo que es el museo de aquí del los trenes del ecuador obviamente por lo que está en capital se encuentra aquí y ya se está cayendo el techo o sea ya se pueden dar cuenta cómo está cómo está de deteriorado inclusive está con unos palos de ahí largos que eso sirve para poder sostenerle un poco el techo para que no se caiga o no se vaya en vano todo eso está cuidado por guardar y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno pues gente así es como termina nuestra visita aquí en los ferrocarriles de Ecuador en la estación de Chimbacay. Qué pena ver cómo ha pasado el tiempo tan rápido gracias al plantón que pasó ya justamente en este mismo mes. Entonces como pueden ver ya todo está deteriorado y todo lo demás. Ojalá algún día vuelvan a recuperar este lugar para poder disfrutar nuevamente y viajar por todo el Ecuador. Entonces sin nada más que decir no olviden que solo se vive una vez.